¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a UCI Noticias Edición Fin de Semana. Soy Katherine Donaire, los voy a acompañar en esta hora de información donde vamos a resumir lo más comentado de la semana, pero antes tenemos los titulares. Inició la campaña de vacunación contra la COVID-19 adultos mayores. Una mujer de 104 años recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus y se convirtió en el primer adulto mayor en ser inmunizado. Carlos Neuhaus confirmó que solo hay dos congeladores en los almacenes de Senares para las vacunas de Pfizer contra la COVID-19. Esto luego que se revelara que dicho establecimiento no está preparado para almacenar millones de dosis contra el COVID. La jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, anunció que se ha solicitado, que ha solicitado el padrón de registro de extranjeros a migraciones porque todo el país tiene que estar protegido del COVID. Asimismo, dijo que se informará sobre la distribución del último lote de Pfizer. Esta es una noticia alentadora. Durante los primeros días de marzo, los indicadores de la pandemia del COVID continuaron mostrando una ligera tendencia a la baja en comparación con los picos observados en la primera mitad de febrero. El fiscal José Domingo Pérez presentó una acusación contra Keiko Fujimori y otras 41 personas por el caso Cocteles, que investigó presuntos aportes ilícitos en la campaña electoral del 2011. Se pidió 30 años y 10 meses de prisión para la lideresa de Fuerza Popular. Fuerza Popular. Fuerza Popular. Ya que empezamos con el desarrollo de la información y esta primera noticia es para los padres de familia, para que tengan mucho cuidado y no se deje sorprender porque Indecopy ha alertado a los padres que tienen hijos en edad escolar que los centros educativos solamente tienen que pedir la el monto de la matrícula, la cuota de ingreso y la de pensión, más no ni un solo sol por el precio de los uniformes. Un mensaje claro que padres de familia deben tomar en cuenta a la hora que el colegio privado de su menor hijo les exija que compre el uniforme escolar. Lo que está prohibido es que el colegio cobre una cuota por ese uniforme, prohibición una, y prohibición dos, que el colegio obligue al papá o a la mamá a que vaya y compre ese uniforme en determinado lugar o con determinada marca. Esa es la prohibición. Pero ojo, tenga cuidado porque si usted previamente ha sido informado que la escuela privada aumentará la pensión o que es de carácter necesario que los alumnos utilicen el uniforme en las clases virtuales y por ello tendrá que comprarlo, entonces no tendrá opción a reclamo. En base a esa información, la familia toma la decisión de si me conviene, en base a mi economía, mi presupuesto, si me conviene matricular a mi hija, a mi hijo o a mis hijos en ese colegio. Ok, por eso decía que siempre que se le haya informado. Eso es lo que existe en nuestro país. Ana Peña Cardosa, gerenta de supervisión de Indecopi, nos dio más detalles sobre este polémico tema luego que padres de familia de un colegio particular denunciaron que la institución les estaría obligando a comprar uniformes para que los alumnos los usen durante las clases virtuales. Lo que está prohibido es que el colegio le diga al papá o a la mamá yo te voy a vender el uniforme, así que me vas a pagar una cuarta cuota, cuota del uniforme. Eso está prohibido, eso está prohibido. El colegio dice el uniforme va a ser este modelo con la insignia tal y el papá y la mamá, el tutor, la familia decide dónde lo compra. Decide si compra la tela, se pone, lo confecciona o lo compra en el lugar de su preferencia en base a su economía familiar. Según explicó la vocera, los colegios privados sólo pueden cobrar por tres conceptos, cuota de ingreso, matrícula y pensión mensual. Cuando alguien te dice está mal que te hayan subido mucho, la regla que existe es libertad de precios, entonces es válido que el colegio aumente la pensión. Sí, lo que sí se establece es que para que el colegio suba la pensión tiene que haberte informado y no en cualquier momento. La norma dice que debe haberte informado 30 días antes de que termine el año o para los que van a empezar en un nuevo colegio antes de la matrícula. Para este año escolar 2021, Indecopy mencionó que los colegios no están autorizados de cobrar otros conceptos que sean diferentes a los permitidos, como por ejemplo, bingos, rifas, colectas. En el caso del pago de la asociación de padres de familia, es voluntario. Indecopy informó que por medio de sus canales de atención pueden alertar de forma anónima sobre algún hecho irregular o cobro indebido. Mediante el correo electrónico colegios arroba indecopy punto gop punto p se puede adjuntar a medios probatorios de la presunta infracción. El hospital Rebagliati conmemoró un año de la lucha contra el COVID-19 y el párroco Luis Núñez del Prado, que fue el primer paciente en ingresar a UCI por coronavirus, se reencontró con personal de salud que le salvó la vida. Inumerables recuerdos se le vienen a la mente, hechos que marcaron su vida hace un año. Hoy volvió a estos ambientes donde permaneció por casi dos meses para reencontrarse con los héroes de la primera línea que le salvaron la vida. El padre Luis Núñez del Prado fue el primer paciente contagiado de la red de salud. Visitó el hospital Edgardo Rebagliati a un año de conmemorarse el inicio de la lucha contra el COVID-19. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y les acompañen siempre. El párroco estuvo 37 días en la unidad de cuidados intensivos y 17 días en cuidados intermedios por presentar síntomas de neumonía atípica. Por fortuna logró vencer el temido virus y pudo ser dado de alta con mucho éxito. Hoy no fue como paciente, sino como invitado e impartió su bendición con el personal de salud. Reconoció su trabajo y les agradeció por salvar su vida. Se escribe también en el cielo todo el bien que hace. Que el Señor les bendiga. Amén. Por su lado, la Presidenta Ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, ratificó el compromiso de los profesionales de la institución con la ciudad de la ciudad. Cada uno de ustedes juega un rol importantísimo. Si uno falla en la cadena, eso termina sintiéndolo el paciente. En realidad es muy trágico y doloroso, ¿no? Nosotros tenemos que ver morir día a día personas, no son sólo pacientes, sino son parte de una familia. Se dedicatoria figura en el pabellón del Selim en homenaje a su vocación de servicio. Bien, comenzamos ahora nuestro bloque electoral. Perú elige. Bien, ya nos acompañan vía Zoom dos candidatos a la al Congreso de la República. El primero es Óscar Benavides, candidato con el número diez por Alianza para el Progreso. Y también nos acompaña el candidato Fernando Aguilar con el número diecinueve por Acción Popular. ¿Cómo están, candidato? Buen día. Buenos días, candidata. Qué gusto. Igualmente, gracias. Gracias por estar con nosotros en Perú elige. Bueno, para empezar, le voy a dar a cada uno un minuto para que se presente y para que se dirija la ciudadanía indicando por qué quieren llegar al Congreso. Vamos a empezar con el candidato Aguilar, luego vamos alternando el orden. Tiene un minuto a partir de ahora. Ok, muchas gracias por la invitación. Yo soy Fernando Aguilar, de Acción Popular, voy con el número diecinueve, y por eso soy nacido en Cusco. Estoy en Acción Popular desde los dieciocho años. Por un sentimiento de necesidad de ayudar a la gente, de organizarnos como sociedad. Y lo que buscamos en un partido político siempre es cambiar las cosas, arreglar y solucionar los problemas. Con una visión política que tenemos, que queremos arreglar y darle solución al país. Y sobre todo en esta coyuntura tan especial que vivimos de emergencia, ¿no? Así que yo estoy hace cuarenta años en política. Quiero servir a mi país. Me he preparado para esto durante todo este tiempo. Tenemos una mística y una filosofía en la Acción Popular de siempre trabajar con honestidad y honradez sobre todo. Siguiendo, por supuesto, el ejemplo de nuestro líder y fundador Fernando Belaúnde. Ahora de la mano con Johnny Lescano, que en cabeza y es nuestro candidato a la presidencia, hemos planteado un plan de gobierno para resolver sobre todo los problemas estructurales del país. Es lo más urgente. Tiempo, candidato. Luego vamos a darle más minutos para seguir hablando de otros temas y también, por supuesto, sus propuestas de campaña. Es el turno ahora del candidato Benavides. Tiene un minuto también para presentarse y para comentarnos por qué quiere llegar al Congreso de la República. Adelante. Muchas gracias, Naterin. Bueno, yo soy Óscar Benavides, imagino. Soy guanuquiño, con mucho orgullo. Conozco todo el Perú. Ahora voy acompañando de un líder nato, emprendedor, César Acuña Peralta. Al margen de los memes, que Serrano, que Chacito, que... Bueno, etcétera, etcétera, que nos habla poco. Es el momento, es el momento de elegir a un hombre emprendedor nato. Algunos hemos sido de repente congresistas, etcétera, etcétera. Pero no se ejecutó nada. Este hombre paga sus impuestos ocho millones de soles mensual. ¿No? Ha sido alcalde dos veces de Trujillo, gobernador. Ha sido congresista, sinceramente, ¿no? Y tiene la hiperiencia importante de gestión pública. Cerca de veintiós años. Usted mira hacia atrás, ningunos cumplen, ningunos. Otros se están juntando para seguir repartiendo la torta cuando llegan. Así que este es el momento oportuno para elegir a un hombre emprendedor que da trabajo ahorita a más de 10 mil peruanos y paga sus impuestos ocho millones de soles. El que habla, exalcalde de Atenitarte. ¿No? Hemos hecho 16 años de alcalde. Tiempo, candidato. ¿Papá? Así es importante. Queremos ser equitativos, así que estén atentos al tiempo para no alterar la pauta. Vamos con la siguiente pregunta y hablar de lleno de la pandemia, ¿no? Estamos a un mes de que llegaran las vacunas a nuestro país y con ello inició toda la campaña de vacunación. Sin embargo, solamente hemos avanzado el 0.9% de la tarea total, ¿no? Este es un gran desafío para la próxima gestión. ¿Cómo es que van a garantizar la vacunación de los 24 millones de peruanos que tienen más de 18 años y con ello ir, pues, avanzando en esta lucha contra la pandemia? Quiero empezar ahora con usted, candidato Benavides. Tiene un minuto. Mucho gusto. En estos momentos es hambre. Estos cinco años va a ser difícil en Perú. Por eso es importante justamente trabajar con alguien que tiene experiencia. Bono COVID se introducirá en la economía 36 mil millones de soles justamente para apoyar usted y tapar la situación tan difícil. Chamba como cancha. Vamos a generar mil trabajadores, perdón, un millón de trabajadores, ¿no? Echamba directa a los emprendedores, a los pymes, etcétera, etcétera. Y a la vez también, ¿no? Se va a dar un fondo COVID, ¿no? Cinco mil millones de soles, justamente que eso va a servir para los pymes, para reactiver los pymes. Y es cierto, la gente anterior hizo la reactividad Perú para los empresarios grandes, ¿no? Imagínese, 60 mil millones de soles han dado a las especiales para que de ahí pagaran los suelos. Algunos han cumplido, algunos no. Pero reactividad Perú, los pymes, donde nace el 85% de los trabajadores, nace de ahí. Tiempo, candidato. No me ha respondido la pregunta, le consulté cómo va a garantizar que llegue la vacuna y me ha hablado de otras cosas. Pero bueno, más adelante, si gusten, el tiempo adicional que le voy a dar para sus propuestas, a ver si nos lo comenta. Candidato Aguilar, tiene un minuto para la misma consulta. ¿Cómo va a garantizar que las vacunas lleguen al país y que se logre la meta de los 24 millones de peruanos vacunados en este año? Adelante. Muy bien, sí, efectivamente, pero solamente un comentario pequeño. No todo se resuelve con dinero, pues, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un conocimiento pleno de las redes de salud del país, que es grande y muy extensa. En los mil ochocientos y pico de distritos siempre hay una posta. Y en Lima hay cientos y a lo largo del país hay miles de postas. Además, se tiene como cara el sector privado también. Pero nuestras redes es muy grande, es casi el doble de Chile. Sin embargo, Chile avanza un veinticinco por ciento en sus vacunaciones, ¿no? O sea, acá hay dos problemas. Yo creo que es de gestión y de decisión, cosa que sí tenemos y lo vamos a hacer. Tenemos propuestas al respecto y con números muy completos, ¿sá? Tenemos planes para la vacunación. Para hacerlo hay que invertir allí. Esto nos puede costar como sesenta mil millones de soles, me parece, para vacunar al país entero en un año o menos. Entonces, decisión y gestión. Primero, asegurar el abastecimiento de las vacunas. Acabamos de enterarnos de que la cadena de frío es el tiempo. Tiempo, candidatos, pero les voy a dar un minuto adicional a cada uno para que primero, candidato Benavides, responda lo que ha dicho el señor Aguilar, que no todo se resuelve con dinero. Le voy a dar ahora sí un minuto para que me diga cómo va a llegar la vacuna al país y luego le voy a dar otro minuto al candidato Aguilar para que complemente la idea. Adelante. Bueno, Chile ha avanzado bastante. Sí. El Perú estamos caminando en un pase de tortuga. El Estado quiere manejar todo. Los errores tras errores. Error de Vizcarra, ahora error del presidente Zagatti. Todos ahí tienen ese plan. Qué pena que ustedes están subiendo la cosa. Creo que ahí parece que están las empresas privadas, parece que están las farmacias, parece que está justamente... No hay pasos que podemos hacer, lo que está haciendo Chile. Pero lamentablemente acá tenemos que acudir. Así que inmediato, se hemos dicho nosotros, apenas llegamos en diciembre, se va a estar vacunado el total de los peruanos. Eso es importantísimo. Así que creo que toquemos la puerta a muchas instituciones que quieran agarrar. La empresa privada quiere colaborar, pero lamentablemente no dejamos... Nosotros abriremos las puertas, por supuesto, previa evaluación. Todos los centros de salud tienen que tener buenos médicos, buenas enfermedades, bien pagados. Y medicamentos, la infraestructura igual. Juanuco, por ejemplo, tres gobernadores han pasado, hasta ahora no puede construirse el hospital de Miro Balistán. Ahora están atendiendo acá y control. ¿Es posible esto? Tiempo, candidato. Ya nos acaba de mencionar que se van a apoyar al sector privado también. ¿Cuál es la opinión del candidato Aguilar al respecto? Tiene un minuto. Sí, para terminar la idea, le decía que nosotros tenemos una propuesta concreta. Utilizar la red amplia, la red de salud que tenemos, para además apoyarnos entre los alcaldes. El señor Benavides ha sido alcalde. Los alcaldes son los personajes más cercanos a la población y pueden organizarlos. Tenemos que llegar. Entonces, acá hay una triangulación entre las municipalidades, el sector salud unificado en esta acción de emergencia y la empresa privada. La logística de la empresa privada es importante y es rápida. O sea, si usted acuerda con ellos, en dos días está llegando un producto al último rincón del país. Así que ahí tenemos que seguir el ejemplo de otras ciudades, digamos, como Guayaquil. Así que es cosa de decisión y de gestión, cosa que lamentablemente no vemos en el Estado de Gobierno. Nosotros estamos listos para partir a partir de... Bueno, lamentablemente nosotros asumiríamos el 28 de julio. Así que por lo pronto debe tener más confianza y decisión a abrir las puertas también a la posible importación de los privados que nos ayudarían a la vacunación de todo el país. Bien, vamos a pasar a otro tema y que es una preocupación constante de la población. ¿Cómo van a buscar ustedes, de llegar a ser elegidos, solucionar la problemática del Congreso, donde muchos parlamentarios terminan sentenciados, continúan ahí o no resuelven sus acusaciones constitucionales y eso daña mucho el Parlamento? ¿Qué propuestas tienen en ese sentido para atacar ese problema? Los dejo para que lo piensen un rato. Vamos a ir a una pausa y luego regresamos con la respuesta y mucho más en Perú Elige. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, les consultaba antes de la pausa, candidatos, ¿qué proponen para los congresistas que tienen sentencias, que no se resuelven sus acusaciones constitucionales, sin embargo siguen en el Congreso y esto daña el Parlamento? ¿Qué harían en ese sentido? Candidato Aguilar, un minuto. Quisiera hablar sobre la inmunidad parlamentaria, que ha sido mal entendida y mal aplicada, es un falso espíritu de cuerpo, se ha protegido gente que tenía procesos o que debía ser procesada. No hay ningún problema, la justicia tiene que actuar y el Congreso y los congresistas tienen que acatar los procesos. Así que eso se tiene que allanar. El congresista es un ciudadano común y corriente, no tiene más derechos que nadie. Así que por ahí no hay ningún problema, nos sometemos a lo que diga la justicia. Correcto, tiene más a gusto. Sí, es el concepto básico, ¿no? Ok. O sea, el Congreso no debe proteger a nadie. Listo. Candidato Benavides, ¿qué propone usted en ese sentido? Un minuto. Bueno, creo que hay que aplicar todas las medidas drásticas contra esos corruptos. ¿Como cuáles? Uno que no debe ser elegido, ¿no? Alguien que tiene sentencia que ya se sabe. Pero hay gente pues que van a la opción política partidaria, se suman para seguir del intento, ¿no? Entonces eso debe castigar ese ejemplamento. Y debe buscar la inhabilitación del funcionario, sin excepciones. Cambiar el chip para... De ese gente que comenta siempre, roba pero hace algo. Eso no puede ser. O hace algo. Así que creo que es importante. 23 millones de soles ha perdido solamente en un año 19 por corrupción. 23 millones de soles. Entonces, serviría bastante ahora justamente para buscar el desarrollo integral de las ciudades. Correcto. Bien, candidatos. Vamos con una pregunta más de coyuntura. De lo que hemos escuchado el día de ayer y es este pedido del fiscal Pérez de 30 años de prisión contra la candidata a la presidencia, Keiko Fujimori. Y estamos a un mes de las elecciones y le pasa esto a la candidata, a la lideresa de Fuerza Popular. Sin embargo, ella indica que no la van a silenciar en esta recta final. ¿Cuál es su posición respecto a esta situación? Candidato Aguilar, un minuto. Sí, como le digo, el Poder Judicial y obviamente la Fiscalía son entidades que tienen que actuar con total independencia. Sobre el pedido de los 30 años y casualmente en este trance de elecciones, no lo sé. O sea, no voy a opinar ni a favor ni en contra. La gente tiene que cumplir con su papel y su rol, cada quien con su responsabilidad y cada quien tiene que enfrentar la responsabilidad por los actos que comete, por supuesto. Así que en este trance que ese pedido de 30 años, luego de haber estado tantos años y no haber procesado a nadie, la fiscalía pues está en deuda con el país en general, ¿no? Tenemos el caso de Odebrecht que no se ha procesado ningún empresario, todo el mundo está en la calle, no hemos recuperado dinero, hay empresas que siguen operando. Entonces, la costa es igualar, la justicia debe ser igual para todos. Acá parece que hay un sesgo medio político. No lo voy a defender a la señora Fujimori, pero parece que hay algo de esto, ¿no? La justicia tiene que ser igual para todos. Correcto. Candidato Benavides, ¿también cree que hay un sesgo político en este pedido de 30 años de prisión contra la lideresa de Fuerza Popular? Tiene un minuto. Nos llama la atención justamente en estos momentos que llega esto, ¿no? La opinión del fiscal José Domingo le está pidiendo al señor Bianta, estaba a Salaberry, etc. Yo creo que eso se lo hubiera visto más atrás, pero ahora en estos momentos faltando 30 días aproximadamente para la excelencia de eso. Eso creo que no es conveniente para el Perú. Creo que si hay que castigar, bueno, le destiga. Nosotros en Congreso no vamos a defender a nadie, al contrario, va a buscar la justicia, ¿no? Que los magistrados con la oficina, el poder judiciar, el interés público, que cumpla su función con autonomía. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así que creo que nosotros tenemos que mirar hacia adelante. Por supuesto, tienen que castigarse ejemplamente a los corruptos. Como ya me dije, ya dije, solo en un año se perdió 23 millones de soles, ¿no? Imagínate, por corrupción. Entonces, tú puedes creer que castigarse ejemplamente a la corrupción. Correcto. Vamos ahora a otros temas. Candidato Aguilar, hay millones de peruanos que no tienen acceso a agua potable. Entre sus propuestas usted habla de esto, ¿no? ¿Qué iniciativas va a llevar al Congreso para garantizar este recurso en el país? Un minuto. Sí, cómo no. Sí, gracias. Solo una corrección, son 23 mil millones que se lleva la corrupción, ¿no? No 23 mil, 23 mil millones. ¿20 mil millones? Respecto del agua potable, mire, yo vengo recorriendo la periferia de Lima y están solo a menos de 20 kilómetros del Palacio de Gobierno de San Juan de Miraflores. Hay gente que no tiene agua potable ni desagüe y cocina leña. O sea, si esto pasa en Lima, imagínese lo que pasa en todo el país. Artículo número uno de la Constitución. El Estado garantiza una vida digna a los peruanos. Esto no es digno, no es una vida digna. El Estado tiene recursos, sí los tiene. Casualmente, la brecha del abastecimiento de agua, de salud y de educación, se puede cubrir en parte con la recuperación de estos 23 mil millones que se lleva cada año a la corrupción. O sea, número uno, la corrupción sí es cuantificable y podemos sacarle provecho de eso porque el Estado sí tiene los medios. Ahora, es una obligación del Estado proveer agua a todos los peruanos, urgente. Ok. 30 segundos para que me diga, ya sabemos la urgencia de que haya agua potable en todos los rincones del país. ¿Cómo lo va a hacer? 30 segundos. Bueno, sí, como decía, el Estado tiene los recursos para poder financiar la empresa, el servicio de agua no debe ser privatizado, tiene que manejar el Estado. Y el Estado tiene los recursos suficientes para poner y tener las redes de agua para todos los peruanos. Correcto. Es una obra de inmediato, es que se hace de inmediato. Sí, totalmente de acuerdo. Vamos ahora con el candidato Benavides, tengo otra pregunta para usted. ¿Cuáles son sus propuestas para apoyar a las micro y pequeñas empresas que fueron golpeadas en esta pandemia? Tiene un minuto y medio. Muy bien. En primer lugar, la disculpa del caso, cometió un lapso, es 23 mil millones de soles de encierro. Bueno, la propuesta es el rescate económico de las pines y los pequeños empresarios. De ahí sale el 85% de los trabajadores. Si bien es cierto, la gran empresa ha tenido un apoyo de 60 mil millones de soles para que de ahí pague los sueldos, la planilla. Otros han cumplido y otros no, y otros todavía la tienen de dinero. Más bien, ellos están organizando para pedir más plazo para pagar. Pero los pymes, las MIPES, donde nace el 85% de trabajadores, así que voy a presentar míos en mi primer proyecto de ley, la recuperación o el rescate económico de las pymes. Y para eso vamos a crear un fondo de 5 mil millones de soles para poder darle el préstamo directo, sin la intervención de la banca privada, como Chile, de la Banca de la Nación, con COFIDE, o sin el dinero, pero presta directamente a los emprendedores y emprendedores, a los pymes, para levantar justamente al gobierno, o el Estado tiene la obligación ahora justamente colaborar y apoyar justamente la discusión tributaria y también nuestro financiamiento. Bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros. Perfecto. Le voy a dar dos minutos ahora a cada uno para este bloque final, donde se van a dirigir a la ciudadanía y nos van a hacer un resumen de sus propuestas bandera, las primeras que pondrían en agenda de llegar al Congreso. Candidato Aguilar, tiene dos minutos a partir de ahora. Ok, muchas gracias. Gracias. Acción Popular ha presentado su plan de gobierno, un plan de gobierno hecho por nuestros profesionales, del comando de profesionales, y además hubo una visión filosófica y política de Acción Popular y del presidente de Belaunde. Nosotros hemos sido gobierno dos veces, con el presidente de Belaunde y luego con Valentín Paneagua. Tenemos experiencia. Nosotros tenemos una presentación limpia y honesta, a diferencia de todos los otros partidos políticos. Nuestra gente siempre ha estado con honestidad y nuestros gobiernos jamás han tenido nada que ver con la corrupción ni con malos manejos. Entonces, tenemos esa herencia y esa carta de presentación. Junto con el plan de gobierno, Johnny Descano es un hombre que se ha dedicado íntegramente los últimos cuatro periodos congresales al servicio de los más pobres, de los más necesitados. Eso lo puede constatar cualquier persona. No hay un hombre en la vitrina de los presidenciables como él. Acá la cosa es gestionar, la cosa es saber las necesidades del pueblo, entenderlo. Entonces, como hemos llegado a una conclusión de que lo que tenemos, sobre todo es gestión, hay que cambiar la estructura del país, eso es lo primero que tenemos que hacer. Atacar los problemas que vienen de hace muchos años. Tenemos principalmente salud, educación, pasando a poder notable. Esto, qué cosa nos va a dar la tranquilidad y aplanar la cáncer, que es lo que necesita el resto del país para poder progresar. Entonces, tenemos que hacer nosotros eliminar la pobreza o bajarla sustancialmente a través de ser el promotor del desarrollo. Y el gobierno tiene que impulsar la infraestructura, la construcción de infraestructuras, de escuelas y hospitales. Y la empresa privada tiene que acompañar en este esfuerzo para invertir y crear más puestos de trabajo. Es urgente que tenemos que hacer. Atacar el tema de la vacunación contra el COVID, terminar con este mal y empezar el crecimiento sostenido del país. Es lo que podemos garantizar a la sociedad, una gestión totalmente honesta y preocupada por los que menos tienen, para lograr una clase media fuerte que es el sustento del desarrollo de los países. Bien, candidato, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora al señor Benavides, también dos minutos, para que nos haga un resumen de sus propuestas bandera. Adelante. Mira, hermanas y hermanos de Perú, nosotros nunca hemos sido gobierno, pero hay mucha experiencia de gestión. Uno puede ser congresista, uno puede ser cosas, pero no es ejecutor, es muy diferente. Ahora, aquí estamos apostando por César Acoña Peralta, un hombre ejecutor, que viene del extrema pobreza, que ya paga sus impuestos 8 millones de suele mensual, da trabajo a más de 10 mil personas, un hombre de experiencia, ha sido, como decía, dos veces congresista, dos veces alcalde Trujillo, ha sido gobernador una vez, cerca de 22 años de gestión pública. Si nosotros miramos una pequeña retrospección atrás, ninguno nos cumple, otros se están juntando, el otro es, bueno, académico, el otro, por favor. Por favor, hermanas y hermanos del Perú, del Perú profundo, esta es la voz, la única forma de atender, justamente, de apoyar a César Acoña Peralta. El que habla, mismo 16 años de alcalde, ya te invitaste. Somos, hemos sido ejecutores, así que hemos hecho obras importantes. Ahí están todas las obras, de Valdivíos, de la Manca, hasta Villa, Tuzán, pasando a Huaycán. No somos soñadores, podemos hablar de escritorio, de lo mejor plan de gobierno, pero otra cosa es tener gente de experiencia, gente con sabiduría. Y para tener sabiduría, tiene que tener formación académica, o puede ser empírico, bien formado, pero la experiencia, que es importante. Las dos cosas hacen sabiduría. Por eso nosotros vamos a aportar nuestro proyecto de rescate económico de la TINES, que ya dije, vamos a apoyar justamente donde nace, donde el 85% de la gente da trabajo a la gente. Después el proyecto de ley para reducir la anemia, que es importante, la desnutrición crónica. El 40% ahorita, niños de nace hasta tres años, sufren anemia, sufren anemia. Y la desnutrición nosotros vamos a atacar sobre eso. El proyecto de ley, corta el desviento a la seguridad ciudadana. Perfecto. Gracias, candidato Benavides. Bueno, gracias a ambos por habernos acompañado en Perú Elige. Ahí los tienen en pantalla. Fernando Aguilar postula con el número 19, por Acción Popular. Y también ha estado con nosotros el candidato Oscar Benavides, con el número 10 de Alianza para el Progreso. Todos los éxitos en la campaña. Muchas gracias. Suerte, Oscar. Gracias. Nos vemos en el Congreso. Gracias. Bien, así cerramos Perú Elige. Bueno, atención con lo siguiente, porque un nuevo estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ha confirmado que entre las personas obesas con coronavirus se eleva el riesgo de hospitalización y de muerte. Una enfermedad que junto al coronavirus acabaría con la vida del paciente. Y es que desde el principio de la pandemia del SARS-CoV-2, el sobrepeso y la obesidad demostraron en las UCI de todo el mundo ser un factor de riesgo importante. Lo grave es que un nuevo estudio de los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reveló que entre las personas con obesidad, a medida que aumenta el índice de masa corporal, se eleva el riesgo de hospitalización y muerte. Solamente hablando ya de la diabetes, en los pacientes que no están controlados, tienen muchas alteraciones ya en todos los niveles en el organismo, tanto a nivel renal, hepático, neurológico, y estas cosas ya afectan y complican mucho más al paciente. Según el endocrinólogo Javier Miranda, el cuidado para los pacientes infectados y con obesidad debe ser de sumo cuidado. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud, el 70% de los adultos peruanos sufre de sobrepeso u obesidad. El riesgo que provoca esta condición, que de por sí es elevado, es mayor en la actual coyuntura del COVID-19, dado que de acuerdo al CINADEF, hasta agosto del 2020, el 85,5% de los fallecidos por el virus tenía obesidad. La obesidad causa estas complicaciones, en la evolución de esta enfermedad del COVID-19. No solamente el COVID-19, sino también es factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares, es factor de riesgo hasta del cáncer. El peso saludable no solo excluye el sobrepeso, también el bajo peso. De hecho, los autores del estudio subrayan que estas personas también tienen más probabilidades de ser ingresados en la unidad de cuidados intensivos y de morir. Las razones no están del todo claras, pero puede deberse al hecho de que algunos de estos pacientes estaban desnutridos o frágiles. Hacemos una pausa. A esta hora regresamos en breve. Continuamos con más en UCI Noticias. Si en marzo del año pasado, el Perú se sumó a los países donde el coronavirus ya había ingresado. Y la Policía Nacional estuvo en el frente. Y tras un año, estas son las cifras que dejó con respecto al número de hospitalizados y de fallecidos también en la Policía Nacional. 12 meses que parecían una eternidad, 365 días, donde se puso a prueba la labor de miles de policías a nivel nacional, quienes en la primera línea estuvieron resguardando que peruanos no desacaten la cuarentena, cumplan los protocolos y no hagan fiestas COVID. Todo esto mientras exponían al mortal coronavirus. A un año, la Policía emitió un informe revelando las cifras de efectivos infectados, hospitalizados y fallecidos. Como observa en este gráfico, durante junio del 2020 se registró la tasa más alta de agentes infectados, siendo 7.359, mes en que la primera ola empezó a generar los primeros estragos. En diciembre pasado creció a 4.804. A 11 días del inicio del mes, ya van 822 agentes que contrajeron el virus. Lima fue la ciudad con mayor índice de contagiados, siendo 18.609. Con respecto al personal hospitalizado, en julio pasado se dio el pico, llegando a 588 agentes internados y nuevamente a la capital fue la provincia con mayor incidencia. 2.262. En el gráfico que muestra los efectivos que perdieron la batalla contra el virus, el número más alto se dio en mayo pasado, siendo 113. En total, desde el inicio de la pandemia, son 666 agentes fallecidos. De dicho número, 383 agentes pertenecen a Lima. Por otra parte, la policía también arrojó la estadística de personas detenidas y la libertad se llevó el lamentable premio mayor. 44.163 ciudadanos fueron detenidos desde que se inició la primera cuarentena. En tanto, el marzo pasado se registró la cifra más alta, 39.754 en todo el país. No acataron las disposiciones cuando el virus empezó a expandirse. Números irreparables, pero que pueden cambiar si es que cada uno opone de su parte, cumpliendo con la ley. Así como con las medidas que el Ejecutivo viene implementando para evitar que el coronavirus continúe arrebatando la vida de miles en el país. En Surco, las cámaras de seguridad de un grifo captaron el preciso instante en el que un joven de 17 años se lleva una bicicleta que segundos antes había sido estacionada por un padre de familia. Se regresó a esta tienda para comprar una bebida luego de ejercitarse el día de su cumpleaños, pero un adolescente de 17 años le quería ahogar su día. Todo ocurrió en menos de un minuto. El señor Juan José Jiménez dejó su bicicleta y entró al local. Es entonces que la cámara capta a un joven con su enamorada. Esta última fungía de campana. Caminando tranquilo y sin mucha prisa, el muchacho se va acercando a su botín. Sin miramientos, baja el soporte del vehículo de dos ruedas y huye. Una trabajadora se percata y aderta a su compañera mientras la víctima corre tras el joven, pero era tarde. El problema para el delincuente es que todo era registrado segundo a segundo por las cámaras de seguridad de la comuna de Surco y en el cruce de los jirones Jacarandá y Los Laureles fue intervenido. ¿Para qué te robas las cosas que no son tuyas? No cojas lo ajeno. Acá está la bicicleta robada. Su enamorada de 16 años, quien fue cómplice del robo, también fue detenida. A la altura de la 1 y la 2 doble a la derecha. Uno de los detalles que usted lanzó rápidamente de cuál pudo ayudar es el detalle de su asiento, ¿no? El detalle del asiento, le dije que decía va hiper y el asiento rojo. El caballero puso su gorro encima del asiento y ahí fue donde descubrimos que sí era el que usted había coordinado. Listo, caballero. El joven y su pareja fueron conducidos a la comisaría de Chacarilla del estanque. En el lugar, se procedió a la devolución de la bicicleta recuperada. Antes de irse a su casa, el agraviado puso la denuncia a la espera que el joven se ha llevado a un centro de detención de menores, luego que por poco arruina su cumpleaños. En San Martín de Porres, también las cámaras de seguridad captaron el instante en el que raqueteros asaltan a dos ingenieros. Los delincuentes se llevaron laptops valorizadas en 10 mil soles. En menos de 20 segundos, se llevaron las laptops donde tenían los meses de trabajo como parte de su labor de ingeniero. Las calles de San Martín de Porres han sido tomadas por la delincuencia y esta vez las víctimas fueron los hermanos Juan y Elías Vergara. A las 7 y 40 de la mañana, los hombres acercaron a esta cancha de grasa sintético donde Juan guarda su camioneta. Ambos con mochilas donde llevan los equipos esperan a que el guardia les abra. Es entonces que de una mototaxi azul bajan raudamente dos raqueteros que los encañonan. Las víctimas nada pudieron hacer más que entregar sus mochilas y canguros donde habían laptops con información importante y celulares. Lo más valioso de esto es lo que está dentro de la laptop, la información que está dentro de la laptop ya que hay un trabajo de casi 6 meses que mi hermano ha estado llevando para una auditoría y eso no hasta ahorita no lo pueden recuperar. Elías comentó que su hermano tiene que entregar un proyecto de auditoría a una empresa pero toda la información se encontraba en su equipo electrónico y hasta el momento no ha recuperado. Sobre todo la información que él tenía que entregar en la empresa al igual que también mayormente estos delincuentes según los vecinos también que han estado en la mañana en esta cuadra están pasando bastantes asaltos. En el video de la Cámara de Seguridad se observa que segundos antes que las víctimas llegaran a la cancha una mototaxi pasa por el lugar y presuntamente a bordo de esta estaban los delincuentes que los iban siguiendo. Vecinos indican que estos robos vienen ocurriendo constantemente en la cuadra 4 del Girón Almirante Guise por lo que piden mayor presencia policial. Atención con lo que ha alertado Senami Lima seguirá registrando temperaturas hasta los 31 grados al mediodía y por la noche bueno vamos a experimentar mucho calor y esto va a continuar hasta fines de marzo. De verdad este verano está muy 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 intenso mucho más que los anteriores. Aseguran que es uno de los veranos más intensos que han vivido y es que en las últimas semanas Lima ha registrado días más calurosos de lo habitual. Está insoportable cada día mira que estoy con mi agua que no aguanto un calor terrible cuando cocino en mi casa sudo como una gallina creo. En ese sentido el Senami ha estimado que la ciudad de Lima seguirá teniendo altas temperaturas en las próximas dos semanas. En lo que se refiere a la zona este de la capital y está llegando de 30 a 31 grados ya hemos llegado un pico de 32 grados hace una semana así que como repito tenemos cielos bastante abiertos estados donde estas temperaturas suelen presentarse con estos valores. Este joven no aguantó más el calor y se refrescó con una gaseosa bien helada mientras esperaba en el paradero. Con bloqueador gorros y hasta con sombrillas los ciudadanos tratan de protegerse del sol. Yo me he echado mi bloqueador felizmente antes de salir sí, sí. Hoy día me olvidé mi sombrilla porque vine con mi mamá que es anciana y la tuve que cargar generalmente sí uso sombrilla. Lo importante es que nos protejamos que nos echemos algún bloqueador o algo para que no nos afecte la piel. Mientras que otras personas deciden tomar diferentes medidas contra el bochorno que no les permite dormir en las noches. Yo que soy friolenta imagina ya ni taparme me da ganas y ya uno no puede. ¿Cómo haces para poder dormir? La verdad que trato, trato del cansancio trato de quedarme dormida pero en la madrugada ya me levanto toda pegajosa llena de sudor. Hay que estar mojando hay que estar tomando líquido bastante líquido porque uno se trata bastante. ¿Y en la noche también sientes el calor? En la noche tengo que bañarme para poder yo dormir si no puedo dormir. ¿Cuántas veces se baña en la noche? Un par de veces. Pero no tiene por qué preocuparse pues los días de calor no durarán por mucho tiempo. El meteorólogo Nelson Quispe indicó que estas temperaturas descenderán a inicios de abril. Se va a evidenciar esa caída pero eso es paulatino. Obviamente que ya estamos entrando en la estación de otoño a finales de marzo y las primeras semanas de abril es cuando ya se evidencia algunas disminuciones en el transcurso de la noche especialmente. Sin embargo el panorama es totalmente diferente en las regiones del norte pues se han visto gravemente afectadas por las lluvias torrenciales. El especialista aseguró que las lluvias continuarán hasta la quincena del mes de abril. Sin duda la siguiente nota nos va a dar una gran lección de esperanza en medio de esta pandemia. Luego de una intensa lucha dos niños lograron vencer al cáncer que padecían gracias a los cuidados profesionales del hospital Rebagliati. Un momento emotivo que quedará grabado en sus vidas para siempre después de una larga lucha para ganarle la batalla al cáncer. La felicidad de estos dos niños no tiene límite luego de haber pasado momentos muy duros durante el tratamiento de su enfermedad. Es el caso de la pequeña Milet que a sus cortos seis años de edad ha demostrado que tiene la fuerza y la energía para seguir luchando. Sus padres la llevaron al hospital por presentar un fuerte dolor de cabeza sin pensar que le diagnosticaría un tumor cerebral. Ella tuvo un cárcel cerebral que le diagnosticaron en junio y hoy está yéndose de alta. Estoy muy feliz porque venció la enfermedad y se ha podido recuperar. Otro pequeño que venció el cáncer es el tierno bebé Gael que tan solo tiene dos añitos. Él junto a sus padres llegaron desde Ayacucho con el diagnóstico. Su diagnóstico que fue es de tumor testicular más metástasis pulmonar más orqueoctomía porque le han hecho le han sacado el tumor que tenía en el testículo izquierdo. Las madres se mostraron muy felices y agradecidas con el personal de salud que atendió y salvó las vidas de sus hijos. Estoy muy agradecida por el servicio de oncología de acá de Rebagliati. Es completo y han sabido cómo afrontar el problema de mi hija la enfermedad. Feliz, contenta porque ya es como un proceso que se cierra. Feliz por la atención de acá porque me han dado muchas facilidades los doctores han estado atentos me han comentado cómo va su caso cómo está todos los resultados todo. Pese a la pandemia los pacientes oncológicos han sido atendidos en los establecimientos de salud. La pandemia ha hecho que sea más difícil poder cumplir los tratamientos pero gracias al esfuerzo de todo el equipo humano de las familias de nuestras enfermeras sobre todo que han sido muy golpeadas en esta pandemia hemos logrado poder continuar el tratamiento y hacer que muchos de ellos terminen en forma exitosa la lucha contra esta enfermedad. La labor asistencial en este servicio estructuró protocolos de atención y bioseguridad en beneficio de sus pequeños y vulnerables pacientes. los dolores de cabeza y las náuseas que la tenían postrada quedaron en el olvido así lo demostró la pequeña Milet que corrió dando un salto para tocar la campana en señal de victoria. Detrás de ella Gael en brazos de su madre disfrutó el sonido que representa el inicio de su nueva vida libre del cáncer testicular y pulmonar que lo quejaba. Esta felicidad también lo compartieron sus demás compañeros que aún continúan en plena lucha. La emoción que le embarga a Valeria es porque tiene la esperanza que llegue el día que también toque esa campana. Me alegra por ustedes que ya por fin se puedan ir a su casa sé que muy pronto nos toca todo ya. Detectar la enfermedad a tiempo nos otorga desenlaces como el de estos niños que ahora reciben los aplausos regalos de sus médicos y enfermeras que los integraron a esta nueva familia que peleó contra el cáncer codo a codo con ellos. No hay tiempo para más cerramos el programa gracias por haberse conectado con nosotros disfruten de su fin de semana nos vemos el lunes chao ¡Gracias! ¡Gracias!